Hola Acuario, bienvenidos a todos y a todas a esta lectura para el signo de Acuario en este mes de diciembre de 2023, ¿cómo le terminará el año al signo de Acuario? Vamos a ver el signo de Acuario y un permiso de Dios Padre Todopoderoso, San Miguel Arcángel, que nos acompañe en esta lectura para el signo de Acuario. Acuario, mes de diciembre de 2023, ¿cómo terminará el año? Bueno, salió esta carta. Salió esta carta y son las preocupaciones. Tú estás preocupándote porque quizá tú sientes, Acuario, que hay cosas que se te salen de control, se te salen como de las manos. Pero esta carta quiere decir que hay respuestas que te están dando la vida que tú no las estás viendo. Hay cosas aquí que tú no terminas de verlas, de descubrirlas. Yo veo que también te hace falta, Acuario, en este momento interiorizar. Hacer una introspección, revisar un poco qué pasa dentro de ti, qué te trae como con tanta frustración. Muchos de ustedes pueden tener mucha frustración, mucha ansiedad también. Ustedes, muchos de ustedes han estado teniendo en este mes altas expectativas, quizá con algunas personas, con alguna persona en específico. Eso puede indicar, no es de la carta que salió sola, disparada, por ejemplo, pero está claramente el 2 de espada. El 2 de espada es, hay algo que tú ya tienes que soltar. Tú le estás dando mucho la vuelta a la cabeza, a un tema que está fuera de tu control, Acuario. Ahora mismo, si hay algo que tú no puedes controlar, tú tienes que dejar que fluyas. También tú no puedes controlar una situación con una persona, porque eso no te va a permitir fluir. No te va a permitir, no te va a permitir fluir. Vamos a ver qué sigue y qué le depara Acuario. Acuario, todavía aún más, no es de la espada. Yo te dije, Acuario, aquí hay temas que tú debes de interiorizar. Muchos de ustedes se han estado preocupando en exceso por temas aquí de que han derrochado un dinero y que quizá ustedes no recuperen una estabilidad. Ustedes han sentido también que han derrochado, que han perdido un dinero. Hay mucha preocupación y mucha mente que ustedes le están dando al dinero ahora mismo. Quizás para algunos preparativos durante este mes, ustedes hay algo aquí que se salió un poquito fuera de control, Acuario. En una especie de agenda, en una especie de estadística que tú has hecho. Aquí puedes decir también que en tu lugar de trabajo yo veo una especie de crisis aquí en tu lugar de trabajo, pero es una crisis de algo, un fondo monetario de trabajo, de los empleados, si tú eres empleada o empleado. Yo veo que sí, yo veo que aquí hay mucha turbulencia, hay mucha expectativa de las demás personas y todo esto se está un poquito a ti transportando dentro de ese torbellino de emociones aquí por la estabilidad. Yo te veo a ti, Acuario, con muchos pensamientos aquí de que quizás tú no vas a poder cambiar una situación dentro de ti. Hay una situación que te trae con un bloqueo. Tú de repente estás bien, de repente te sientes que te vas a deprimir. De repente te sientes también como que nadie te ayuda, como que nadie asimila las señales de humo que tú has estado dando. Pero sí, yo veo aquí que tú un poco te victimizas en algunas situaciones, por lo cual realmente no. Aquí yo veo que ya tú tienes más claro que nunca las respuestas espirituales a los asuntos aquí que tú quieres lograr. Este es un mes que va a ser de mucha interioridad. Yo te veo más en soledad. Tú quieres apartarte un poquito de las demás personas. Tú quieres como respirar un poquito, como descansar de un año tan agitado. Este año, para ti, Acuario, no estoy viendo que tú estés esperando como una respuesta aquí positiva para algunos temas. No estoy viendo que tú estés esperando como una respuesta aquí que tú estás esperando como una respuesta aquí que tú estás esperando como una respuesta. Adelante en los hombres, Acuario, yo veo una estabilidad económica fuerte terminando el año. Pero veo que tú no quieres compartir como lo tuyo, como tu dinero, como tus logros. Tú no estás muy en eso. Tú te sientes, para el final del mes te vas a estar sintiendo así. Tú terminas el año que te sientes muy confiado, demasiado retirado, como disfrutando nada más de lo material. Quizá el materialismo te va a estar un poco agobiando, de que no te deje a ti desbloquearte espiritualmente tus pensamientos. Tus pensamientos espirituales pueden estar un poquito bloqueados. Te veo a ti con un bloqueo en las energías. A los hombres principalmente le veo temas aquí de algunas enfermedades respiratorias, algunas enfermedades también puede ser de algo en la circulación de la sangre y un poco de sobrepeso para algunos de los acuarios. Yo veo un sobrepeso, un problema de colesterol y también depresión alta. Las mujeres de acuario, veo que ustedes van a terminar el año muy a la defensiva, no demostrando sus sentimientos. Quizá va a haber un motivo aquí de alguna riña, alguna discusión en lo que es temas familiares. Tú vas a tratar de evadir reuniones con la familia. Vas a tratar también de tocar algunos temas, acuario, y decirles su verdad como en la cara a algunos miembros de tu familia, principalmente mujeres, que te han podido dar las espaldas y esto tú puedes decirse en una llamada telefónica o un momento de un encuentro furtivo, un momento que te encuentres o que te reúnes de repente para unos preparativos navideños y a última hora tú dices que no, acuario o mujer, tú dices que en el último momento de uno preparativo y le das la espalda a esta situación de ayudar a los demás en tu familia, porque vas a decirle una verdad en cara a una persona o a unas personas que tú sientes que te han dejado como solo sola, en el frío, en la espera, que no te ayudaron en un momento que tú mal lo necesitabas. Puede ser que también ellos te respondan y te digan que ellos no tuvieron la culpa porque ellos no pueden adivinar cuáles son tus pensamientos. Entonces van a haber unos cuantos de mediré de ti algunas discusiones aquí entre tu acuario mujer y algunos de tus familiares. Yo veo que no está muy bien afectado para las mujeres finalizar el año acuario, acuario mujer, con una estabilidad económica. Yo veo que muchas de las mujeres aquí de acuario puede ser que también estén siendo un poco como discriminadas aquí o boicoteadas debido a su situación femenina laboral para este final, fin de año. Como que hay muchos retrasos aquí con un pago para el final de año. Puede ser que te paguen o entrada del 2024. Yo siento más que va a estar teniendo unas discusiones al final del año, ya terminando este mes, con personas que sean parte de tu círculo laboral por un asunto de un pago, por un asunto de un préstamo también. Van a tener respuestas claras del mundo espiritual las mujeres de acuario. Yo le veo mucho en soledad también. Yo veo que para acuario en general no es un momento favorable para las relaciones amorosas. Ustedes sienten los acuarios en su mayoría en general que no es momento para el amor, que hubo una gran traición aquí en el amor y que tú estás recuperando, tú estás recuperando tus dominios, tú estás recuperando como tus energías desde un pasado. Esto es no tanto en lo espiritual, sino en elevar tu autoestima. Tú te estás dedicando a ti, mimándote, quizás recuperando acuario a nivel general. Ustedes se están recuperando la salud, la salud emocional, la salud mental. Pero esto es una labor que ustedes vienen haciendo solo, quizás con alguno que otro profesional en psiquiatría y algunos profesionales de la salud. Yo veo que este es un tiempo de mucha rebeldía para la mayoría de los acuarios. Ustedes quieren como borrar lo que ya ustedes han tenido de experiencia con familiares, con amistades. Ustedes quieren volver como más fuerte para finales de este año, a volver a retomar su dominio como su potestad sobre los demás. Ustedes quieren tener un nuevo reinicio y quizás dejándole claro a algunas amistades y personas que los rodean que ustedes quizás han estado en lo que es la claridad y que los demás ahora mismo de su alrededor los necesitan. Ustedes van a convencer mucho a los demás de que a ustedes lo van a necesitar. Eso es todo para ti, Acuario. Así termina esta lectura. Muchas bendiciones. Y con la ayuda de San Miguel Arcángel, de parte de Dios Todopoderoso, que les ayude a ustedes también. Y así termina el año para ustedes. Pero este mes va a ser un mes que veo muchos movimientos, pero de mucho encierro. Mucho encierro para muchos acuarios y la gran mayoría para disfrutar de lo que tienen, quizás tengan conflicto con personas que te digan que eres egoísta, que ya tú no te dejas ver, que ya tú no eres la misma persona de antes y que ya quizás tú no estás por ayudar a nadie como tú lo hacías antes. Yo veo que los acuarios hombres van a dejar de prestar dinero, van a darle la espalda a muchas situaciones con personas de su confianza. Hay alguna persona de la confianza de ustedes en general, Acuario, que ustedes van a estar un poquito en discusiones, pero sobre todo hay una discordia, porque ustedes sienten que están por hacerle una mala jugada, ustedes sienten que están como por arrebatarle algo a ustedes muy importante de su propiedad. Así termina Acuario. Muchas gracias y bendiciones.